Filmaciones y ediciones Poder Taurino Filmaciones y ediciones Poder 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 ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío, mi lindo! ¡Vamos a llegarle, señor Pichelito! ¡Vamos a llegarle, señor Pichelito! ¡Se encanta cuerpo a cuerpo! ¡Vamos a llegarle, señor Pichelito! ¡Todo Dios al suelo! ¡Lléguenle, señor Pichelito! ¡Más suerte! ¡Lléguenle! ¡Toma suerte! ¡Está muy largo! ¡Está muy largo! ¡Lléguenle! ¡Vamos a ver! ¡Lléguenle, señor Pichelito! ¡Vamos! ¡Lléguenle, señor Pichelito! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!